Hola, ¿qué tal, compas? Soy Joss Favela y en esta ocasión quiero cantarles algunas canciones de manera acústica aquí en Travel Sessions. Gracias por el cariño y espero que lo disfruten. Esta ocasión se llama Me Hubieras Dicho, es parte de mi segundo álbum como solista, se llama Caminando. Y espero que les guste, es para todas las personas que viven una relación que de repente no sabes que eres o no te dicen realmente que quieren ser. Me Hubieras Dicho Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sin ser Que si le importara Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera Me hubiera medido y no hubiera entregado Que solo era objeto de tu intimidad Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sin ser Para alguien sin ser Que si le importara Para otra persona Que si me valorara Que si los valorara Y está promoviendo Que es un EP solamente con amigos Invita a muchos amigos Y esta canción Y esta canción la canto Al lado de la banda MS Habla de alguien que Cuando se despierta Se da cuenta Que la extrañó toda la noche En la borrachera En la fiesta Y en la mañana Se da cuenta A lo mejor que mandó Un mensaje Que no había haber mandado Y es un agradecimiento También a los amigos Que siempre están Y que nos aguantan Cuando estamos pasando Por momentos difíciles Se llama Mis compas Y dice así Ahí la llevo Poquito a poquito Me faltaba más Cuando empecé A veces me da Por extrañarte Pero mejor Me pongo a beber Ahí la llevo Y puro pa' adelante Pa' llorar Habrá tiempo después Ahora lo que quiero Es levantarme Pa' que sepas Dónde vive el rey Aquí mis compas Ya me están haciendo fuerte Con tu olvido Uno, dos, tres, tragos Cuatro Y ya no sigo Pues si, hijo, te me vuelves A cruzar Por la verde Y en la cruda Una vez más Se me altojan Se me altojan unos besos De tu boca Llegan tantas cosas A mi mente loca Que me escondan De una vez El celular Porque ya les prometí Que iba a olvidarte Y que le hace Que me enrede En otra parte Pero que contigo No iba Regresar Y aquí mis compas Ya me están haciendo fuerte Con tu olvido Uno, dos, tres, tragos Cuatro y ya no sigo Pues si, hijo, te me vuelves A cruzar Por la verde Y en la cruda Una vez más Se me altojan Unos besos De tu boca Llegan tantas cosas A mi mente loca Que me escondan De una vez El celular Porque ya les prometí Que iba a olvidarte Y que le hace Que me enrede En otra parte Pero que contigo No iba a regresar Y es que ya les prometí Que iba a olvidarte Tantas pedas Tantas crudas Tanto odiarte Como pa' volver contigo Una vez Más Con esta canción me despido Les agradezco mucho Que me hayan escuchado Y los invito a escuchar Mis compas Que viene también esta rolita Que se llama Pensando Positivo No se llamaba así Se llamaba No va a ser Pero luego dije Hay muchas cosas tristes Ya en el mundo Como para no tomarle El lado positivo A esta rola Y se llama Pensando Positivo A dueto Con mi querida Yuridia Espero que les guste Vaya que me equivoqué contigo Y me da pa' abajo Aceptarlo Porque si me enamoré Como siempre yo y mis ilusiones Que otra vez se vuelven decepciones Y es que no te pregunté ¿Qué querías que querías tú conmigo si era parte del camino? O también tú te veías O también tú te veías como yo me vi contigo y parece que no Que solo yo me mal viajé con este amor No va a ser Y aunque claro que me duele Estoy pensando en tu reemplazo Porque la verdad contigo Conocí de los fracasos Hoy me toca ganar Pero va a ser en otros brazos No va a ser Y aunque claro que me duele Estoy pensando en tu reemplazo También a mi mala racha Se le va a acabar el filo Y ahora voy a poner mis condiciones Te lo firmo No va a ser Y aunque claro que me duele Estoy pensando en tu reemplazo Porque la verdad contigo Conocí de los fracasos Hoy me toca ganar Pero va a ser en otros brazos Eso fue Pensando Positivo Yo soy tu compa Yo soy Vela Y espero que escuches Mi nuevo EP Se llama Mis Compas Ya está disponible en todas las plataformas Pero sobre todo aquí En Trevel Gracias No va a ser Y aunque claro que me duele Estoy pensando en tu reemplazo Porque la verdad No va a ser